Música Bonito amanece el día que alegres cantan las aves En una copa de vino sepulto yo mil pensares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabes Mañana será otro día con su nuevo amanecer Que viva esa ley divina como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta como hace el día la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte Pa' conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Quien lo sabe es el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Yo soy feliz con él E... Yo soy feliz con él Gracias.